¡Excelente día mexicanos por España! Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. La semana pasada abordé parte del tema la psicoterapia en el terreno laboral. Continuemos con ello. Podríamos pensar que si los adolescentes o jóvenes son capaces de asumir razonablemente sus limitaciones, los adultos lo deberíamos tener aún más fácil, pues en teoría, y aunque solo fuera por la edad y la experiencia, tendríamos que ser más objetivos y realistas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los chicos y las chicas responden muy bien al análisis que se hace en psicoterapia para descubrir el camino que quieren recorrer de cara a una profesión. Hablar de su familia de origen, su talento, potencial, habilidades, motivaciones, fortalezas y limitaciones constituyen algunos de los pasos para poder guiar adecuadamente a los jóvenes en lo que a orientación profesional respecta. Y es en las limitaciones donde se pone un importante foco, ya que algunos padres no aceptan esta parte. Se empeñan en que estudien arquitectura o ingeniería, aunque sus hijos o hijas poseen una organización espacial deficiente o un razonamiento abstracto nulo. Las debilidades pueden mejorarse, por supuesto. Lo que no debemos hacer es obviarlas ni obsesionarnos con ellas. Nuestra misión será conocerlas primero para tratar de superarlas. Después, nuestro potencial lo pondremos al servicio de este objetivo y no en contra del mismo. Otro aspecto importante a considerar es que lo importante no es animarnos cuando ya hemos conseguido algo. Será más fácil que alcancemos el objetivo si lo hacemos con regularidad, cuando aún estamos en camino y mucho más cuando nos sintamos débiles, flojos, decaídos y tristes. Cuando todo parezca volverse en contra y no encontremos ninguna señal positiva que nos ayude a sonreír y salir de esa crisis, ese será el mejor momento para reforzarnos y para darnos algún premio. Premiarnos no quiere decir necesariamente regalarnos algo material, aunque para mucha gente este parece ser la única aceptación del término. Premiarnos es darnos apoyo, fuerza, ánimo, confianza. Recuerda entonces que si estás pensando reiteradamente que tu trabajo te trae más infelicidad que satisfacción, te diría que estás en buen momento de replantearte diversas cosas a través de la psicoterapia. Sígueme en mis redes sociales Conocer y Crecer y puedes ponerte en contacto conmigo en el 642-198-176. ¡Un saludo! Y en seis meses